Esta iniciativa de representar una transición de una estrategia a la próxima. Al principio usábamos distanciamiento social. Ha sido frustrante, pero ha sido muy eficaz. Ahora, al tratar nosotros de reabrir nuestra economía, simultáneamente también estamos en esta segunda iniciativa de hacer pruebas, rastrear los contactos y aislar a las personas infectadas. Pensamos que esto es un arma inteligente contra este virus. Es algo inteligente porque está ubicada con estas personas positivas y, si tiene exitoso, nos permitirá reabrir la economía. Comienza con la primera parte de esto, que es cuarentena al tener el primer síntoma. Las personas tienen que aislarse tan pronto como tengan los síntomas, incluyendo en su casa, aunque antes de tener el resultado de las pruebas. Porque hemos visto que las personas pueden ser muy infecciosas, muy al principio de estar contaminadas. El segundo paso es hacer muchas pruebas. Estamos desarrollando nuestras pruebas, aumentándolas en el estado de Washington, para poder hacer pruebas con alteración rápidamente, para llevar los resultados a las personas a la mayor brevedad posible.